Hola que tal colegios bienvenidos a nuestro canal Globo MediPro y hoy día vamos a hablar sobre el electropodograma bueno es tan importante saber el EKG que para qué nos sirve bueno entonces nos sirve para medir indirectamente la actividad eléctrica cardíaca es un método no invasivo para ver cómo es el corazón entonces el corazón tiene una parte eléctrica y una parte hemodinámica podemos ver identificar alteraciones anatómicas como por ejemplo crecimiento de cavidades ritmo incluso hemodinámicas como sobrecarga de presión a nivel cardíaco también procesos sistémicos con alteraciones iónicas que es muy importante como por ejemplo una hiperpotasemia hipopotasemia hipocalcemia una hipercalcemia es tan importante saber alteraciones iónicas que en base a eso vamos a dar un buen diagnóstico bueno es importante hablar de anatomía y fisiología cardíaca porque si no sabemos anatomía y no sabemos fisiología no vamos a poder leer un electrocardiograma entonces vamos a recordar un poco tenemos dos aurículas y dos ventrículos una bomba cardíaca derecha y una bomba izquierda tenemos que la vena cava superior llega a la sangre desoxigenada hacia el aurícula derecho pasa por sístole a la válvula tricúspide viene al ventrículo derecho por diástole envía por la válvula pulmonar entra por la válvula pulmonar la sangre y llega por las arterias pulmonares cuando llega por la arteria pulmonar oxigena la sangre a través del pulmón y llega otra vez la sangre oxigenada completamente hacia la aurícula izquierda cuando llega a la aurícula izquierda automáticamente pasa por la válvula mitral se abre la válvula mitral cae la sangre a nivel del ventrículo izquierdo y automáticamente por diástole envía la sangre por la válvula aórtica y a nivel de la circulación circulación periférica entonces sabemos que entonces los ventrículos en conclusión tanto ventrículo derecho envía a la circulación pulmonar y el ventrículo izquierdo hacia la circulación periférica entonces vamos a hablar un poco vamos a hablar un poco de fisiología cardíaca es un gaito te dice que claramente que tienes tenemos tres tipos de músculos cardíacos un músculo auricular un músculo ventricular y fibras musculares especializadas de excitación en conducción recordemos un dato muy importante que dije el corazón tiene una parte hemodinámica y una parte eléctrica no entonces el músculo auricular y el músculo ventricular se parecen mucho al músculo esquelético se parecen tanto que hay ciertas ciertas este ciertas diferencias que podemos dar entender que por ejemplo el músculo auricular tanto el músculo ventricular una diferencia de ellas del músculo esquelético esquelético es que ésta tiene una contracción mayor a la de músculo esquelético las fibras musculares especializadas de excitación y conducción en donde van a estar bueno fácil van a estar acá y éstas no tienen tantas fibras contractiles pero si tienen fibras musculares de excitación eléctrica que es un dato muy importante recordemos que el corazón de él va a tener fibras miocárdicas en las cuales van a estar compuestas por actina y miocina en las cuales van a estar unidas entre sí y van a ser una contracción muscular más fuerte el músculo cardíaco es un sin sitio pues sí porque porque si vemos acá estas zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares cardíacas van a ser llamados los famosos discos intercalados que son membranas celulares que separan las células cardíacas entre sí éstas van a formar una famosa hendidura y que va a llevar una comunicación cardíaca una con otra siguiendo con el que con lo que el músculo cardíaco era un sitio de células quiere decir que si una célula se activa todas las células se van a activar porque por la hendidura y esta hendidura está formada por el disco intercalar bueno un dato muy curioso es que el músculo cardíaco tiene un sin sitio un sin sitio auricular y un sin sitio ventricular ahora esto que está acá se llama excitación cardíaca impulso cardíaco quiere decir de que está que está acá se llama el nódulo sinosal es el encargado y es la culpable de que la aurícula haga sístole y el ventrículo haga diástole este va a enviar un impulso nervioso al nódulo auriculo ventricular este nódulo auriculo ventricular automáticamente va a enviar una señal al nivel de las de gis y el de gis a las fibras de purkinje entonces si el nódulo sinosal que está acá porque tendría que enviar de frente aquí porque no vía de 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 sin sitio auricular a sin sitio ventricular porque porque recordemos que claramente que las aurículas bueno en el centro del corazón vamos a encontrar las válvulas entonces tenemos acá la válvula mitral acá a la válvula mitral y en la válvula tricuspide entonces si las válvulas van a estar recubiertas de tejido fibroso el tejido fibroso es como un espacio muerto quiere decir que si se escapa una electricidad solamente se va a quedar ahí la va a retener y entonces no va a dejar que pase por acá si no estuviera esto este tejido fibroso el corazón no estuviera estable estuviera inestable con electricidad recordemos un poquito de potencial de acción en el músculo cardíaco que es el potencial de acción recordemos que el potencial de acción es un impulso nervioso o un impulso eléctrico y esto va a originar que que el potencial de membrana se altere a cambios rápidos quiero que lo deben entender de que va a haber cambios de los iones cuáles son los iones principales sodio calcio potasio bueno entonces automáticamente decir que la que el potencial de acción tiene fases una fase de reposo que va a ser la fase polarizada acá la célula está polarizada está negativa quiere decir que la carga la célula va a estar en estado negativo viene potencia de acción que la electricidad automáticamente al enviar impulso eléctrico la célula deja de estar en reposo a estar en positivo quiere decir de que esto hace cambios de que cambios de iones porque el momento de ya les dije si hay un impulso nervioso o una carga eléctrica que es un potencial de acción automáticamente va a cambiar la célula de estado de reposo a estado activo como que acá la célula es activa en estado positivo entonces quiere decir que acaba de haber cambios de iones ahora como descifró esto hay otra fase que se llama fase de despolarización tendiendo la clase de potencia de acción la fase de reposo la fase de despolarización la fase de repolarización vamos a sacarlo en fases existe una fase 0 una fase 1 fase 2 fase 3 y 4 a ver comparemos primero hay que definir qué es una despolarización y qué es una repolarización una bueno tenemos la fase de reposo nos queda claro que está en negativo viene viene la potencia de acción que es este automáticamente potencia de acción cuál es el efecto adverso en que haya cambios rápidos bruscos de potencia de membrana esto nos da a entender de que hay va a haber cambios de iones de sodio de calcio de calcio de potasio entonces al haber al hacer este su cambio su efecto adverso entonces automáticamente sodio sale va sodio mi célula negativa es acá este sodio entra a la célula porque se vuelve muy permeable sodio y se vuelve positivo mi célula entonces ya no está en estado apoderizado si no está en estado de despolarizado eso se llama fase de despolarización en el cual mi célula negativa pasa a un estado positivo ahora y por qué se va hacia arriba porque la idea es que la despolarización lleve a mi célula negativa a la célula positiva pero tanto lleva a mi célula positiva en este caso es sodio positivo que se sobreexiste tanto que se cierran sus canales de sodio y al cerrarse sus canales de sodio deja de ser positivo y se abren los canales de potasio y estos canales de potasio van a ser de que caiga hacia abajo y se repolarice o sea llegue a otra vez mi célula a ser negativa eso es despolarización y esto es repolarización ahora la meseta acá no hay meseta no bueno la meseta es en cardia en cardíaco el músculo esquelético este es el músculo esquelético y este es el músculo cardíaco entonces el músculo esquelético y músculo cardíaco dicen que se aparecen mucho bueno la diferencia en donde está en sus canales el músculo cardíaco es el músculo esquelético empecemos el músculo esquelético tiene canal rápido de sodio y el músculo cardíaco cual tiene el músculo cardíaco tiene canales rápidos de sodio pero tiene también canales lentos de calcio y potasio eso es lo que diferencia entre un músculo cardíaco y un músculo esquelético y para qué sirve esta meseta la meseta es igual a calcio porque bueno vean veamos acá tenemos nuestra fase cero la despolarización va hacia arriba sodio hace que se levante luego sodio ya no puede más y automáticamente sea se cierran los canales de sodio y se abre potasio potasio hace que la célula se repolarice no se vaya pique pero qué pasa en el corazón en el corazón existe la famosa meseta entra calcio entra calcio entra es como que es esto como que está cayendo así por por potasio cae 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 pero entra calcio entonces hace que hay una meseta bueno ahora hablando de excitación rítmica de corazón potencial de acción pero del nódulo sinusal que es totalmente diferente el nódulo sinusal acá está tenemos hasta a nuestro nódulo auriculo ventricular el nódulo sinusal que es este este es el nódulo auriculo ventricular fibras de Purkinje las de His bueno entonces acá está el nódulo auriculo ventricular entonces tenemos que es esto este es el nódulo auriculo ventricular recordar que el músculo cardíaco tiene tres tipos de canales canales rápidos de sodio que hace la despolarización canales lentos de sodio y calcio y los canales de potasio que disminuyen a la repo de la repolarización entonces recordar que aquí si se dan cuenta en el músculo cardíaco normal porque hablamos del músculo cardíaco anterior era 90 este es 60 es más negativo al contrario que la fibra muscular es 90 es más negativo este nódulo sinusal entonces es más negativa porque es permeable a este es el gran problema es permeable a sodio y calcio hasta canales sodio y calcio el 2 recordar también que esto es un dato muy curioso que el nódulo sinusal solamente tiene la fase 0 tiene la fase 3 y la fase 4 no tiene la fase ni 1 ni la 2 entonces si tiene la fase 0 la fase 3 y la fase 4 quiere decir un ejemplo ya está repasemos la fibra viene acá y mi célula se repolariza está en menos 90 se repolariza con sodio se despolariza perdón con sodio en la fase 0 luego se cierran los canales de sodio y pasa a la fase 1 que es la apertura de potasio ¿qué significa eso? es un estado de de repolarización pero luego viene calcio para y juega con sodio con potasio perdón y forma la famosa meseta luego de esto que ya se acabó calcio pasa a la parte de repolarización ahora sí la repo final repolarización final pero en el nódulo sinusal que es este es menor es mucho menor a 90 este es 90 este es 40 mucho menor ahora quiere decirte que esto en la fase 0 ¿qué pasa? acá va a estar inactivo los canales rápidos ¿por qué? porque la idea es de que los canales de calcio los canales de sodio y canal de potasio perfecto esto es lo esto es lo normal ¿no? en un músculo cardíaco lo primero que se abre es permeable es canales de sodio ¿y por qué acá no? fácil porque la idea es de que esto vaya lentos y los únicos lentos canales lentos son canal de calcio como está acá forma la meseta el canal de calcio y el canal de sodio entonces como dijimos acá es más negativa es más negativa en la hipotesis de lesión porque es permeable a sodio y a calcio bueno también vengo a hablar de las propiedades del corazón bueno para entonces tengo una mnemotecnia que es Batman excitado conduce drogado su auto cromado con inodoro de re luminoso ¿qué quiero decir esto? Batman ¿qué es? Batman es la excitación cardíaca drogado conduce drogado es la conducción del drogmotopismo auto quiere decir el automatismo que es la función del nóbulo sinusal de la excitabilidad cardíaca quiere decir que si se malogra el nóbulo sinusal ¿quién toma el régimen? el nóbulo auriculo ventricular ese es por automatismo cromado quiere decir que es cromotropismo que es de frecuencia el hino que es el inotropismo que es la contracción cardíaca y la luminescencia que es lo que relaja el músculo cardíaco la inervación cardíaca tiene que ver mucho con la contracción y la descarga de frecuencia en esta figura de aquí podemos ver que o sea vamos a estar ¿quién es el vago? el vago esta es la cadena simpática que está acá y esta es la cadena parasimpática vago entonces ¿qué he podido notar acá? los nervios simpáticos y parasimpáticos cardíacos se dirigen al corazón ¿sí? quiere decir que las fibras simpáticas que son estas van a estar en todo el corazón ¿sí? van a estar en todo el corazón las fibras parasimpáticas que son estas van a estar ausentes si lo notan en el en el músculo ventricular solamente van a estar en las aurículas entonces por ende en cambio el simpático bueno vamos otra vez acá solamente agarra todas las fibras cardíacas es por eso que los beta bloqueadores o los beta adrenérgicos relajan todo el impulso de las células especializadas que existen en el corazón ¿sí? ahora los vagos que son los parasimpáticos ¿en dónde van a actuar? van a actuar generalmente inhibiendo lo que van a inhibir es el nube auriculo ventricular para que el bloqueo o para bloquear el impulso auricular para que llegue al ventrículo es por eso que se bloquea se bloquea el parasimpático bloquea el nube auriculo ventricular para que la conexión llegue a los ventrículos bloquea la aurícula ¿sí? bueno entonces acá tenemos un amplio un trevido ojo nervios simpáticos nervios parasimpáticos estimulación vagal solamente en aurículas entonces ¿qué podemos decir? de que para los niveles dados de presión auricular de entrada la cantidad de sangre que se bombea en cada minuto que es el gasto cardíaco con frecuencia se puede aumentar más de un 100% por la estimulación simpática que le puede dar por lo contrario si el gasto cardíaco se puede disminuir hasta un valor tan bajo como cero puede ser es por la ¿por qué función? por la estimulación parasimpática porque es la que bloquea ahora los mecanismos los mecanismos ¿sí? los mecanismos de excitación simpática quiere decir que va a aumentar la frecuencia cardíaca en los seres humanos una frecuencia normal es de 70 latidos por minuto esta va a aumentar el simpático va a aumentar el doble 180 200 rara vez hasta 250 latidos por minuto además la estimulación simpática como vemos acá aumenta la fuerza de contracción cardíaca hasta el doble de lo normal ¿sí? otro punto importante es que así con la frecuencia de estimulación simpática puede aumentar el gasto cardíaco en máximo hasta dos o tres veces por lo contrario la inhibición como dije de los nervios simpáticos del corazón pueden disminuir toda la función del corazón recuerden que agarra todas las células cardíacas todo el músculo tanto auricular como ventricular y también podemos decir de que bueno sigamos bueno entonces también podemos decir bueno entonces hablando también de la inhibición de los nervios simpáticos del corazón se puede disminuir la función de la bomba de corazón en el grado moderado de la siguiente manera ¿cómo? las fibras nervios simpáticas llegan al corazón descargan continuamente la frecuencia baja y mantienen el bombeo de aproximado de un 30% de la estimulación simpática por lo tanto cuando la actividad del sistema nervioso simpático disminuye debajo de los fenómenos se produce una reducción tanto de la frecuencia cardíaca como de la fuerza de contracción del músculo ventricular bueno y ahora vamos a hablar sobre la difusión de los impulsos cardíacos bueno en la primera parte vimos que el potencial de acción se registra en una única célula usando electrodos intracelulares quiere decir que la primera parte que acabamos de ver solamente vimos la función de un potencial de acción solamente una célula en cambio el estudio del electrocardiograma representa la suma de las actividades eléctricas a nivel de todas las células quiere decir que si en el tema pasado vimos la potencial de acción solamente de una célula en un EKG vamos a ver todas las funciones eléctricas registradas en el EKG ahora porque es importante quiere decir que si estudiamos solo una célula y en el EKG estudiamos todas las células es importante los tiempos o sea es importante los tiempos registrados en un EKG por eso en un electrocardiograma vamos a ver dos cosas una parte netamente lo que es horizontal o sea una parte horizontal que es esta que te va a medir que el tiempo de descarga este es el tiempo de descarga el tiempo de descarga y la parte vertical te va a medir los voltios los mini voltios los mini voltios de trabajo bueno espero que hayan entendido lo que es el potencia de acción toda la clase nos basamos a eso ahora la segunda parte del tema es el eje cardíaco también vamos a ver lo que son las partes y para construir un electrocardiograma y bueno pues espero que se suscriban a nuestro canal para darles más videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!